Venga, pase por favor No hay tiempo para todo, mañana seguimos, mañana que venga el hermano, amén Dios le bendiga, hermana querida Bueno, acá tenemos dos personas sanas de HIV ¿Cuánto dicen amén? Marido y mujer ¿Qué nos va a contar? Bueno, estos son los últimos análisis que me han entregado aquí en el mes 6 Doctor, por favor, este es su trabajo ¿Este le entregaron cuándo, Roberto? En el mes 6 En el mes 6, Lama Roberto, fecha de recepción Ah, el 8 o el 6, el 6 del 8, perdón Los anteriores, los primeros Y estos son los primeros Muy bien Todo negativo Todo negativo, gracias ¿Cuántos años estuvo con ellos usted? 18 años 18 años, ¿y hace cuántos años tenía HIV usted? Más de 15 años Más de 15 años Yo me acuerdo cuando usted llegó Cuando usted llegó aquí ¿Te acuerdas, doctor? Él es testimonio que hace 15 años estuvo con ellos 10 años con HIV y nunca saltó el seda Dios estuvo siempre a tu lado ¿Cuánto dicen amén? Que los médicos decían Si estuviste 10 años con ella Hace 15 días, hermano Estás en el horno Lo decían ¿No, doctor? Te veo Mirá, voy a mostrarle Vamos corriendo ¿Cuánto la ven cambiada? Por favor Venga Vamos a modelar por aquí ¿Cuánto la ven cambiada completamente? Levanten a más Cuando viniste aquí Estaba flaca Estaba chiquitita Así ¿Eh? Se notaba Que había un espíritu Que no era el espíritu que tienes ahora A una carga viral de 2 millones y pico 2 millones y pico Venga, doctor 2 millones y pico del virus tenía ella Y después Cuando comenzaste Todos los días Venía ahí en la puerta Me agarraba pastor Óreme, óreme Todos los días Yo bajaba del vehículo Y estaba la hermana De la tabla Acá esa La primera que veía era ella ¿No? Bien, ella peleaba por su milagro ¿Cuánto dicen amén? Era como aquella mujer Que quería su milagro Del flujo de sangre Tocó el manto Y Dios la sanó Y le digo Hermano Pelea por tu milagro Dile, pelea por tu milagro 2 millones ¿En qué gestación está el SIDA En esa cantidad, doctor? En el cuarto estadio ¿En el cuarto? ¿Cuánto estadio son? Cinco O sea que el quinto ya es Digamos la cuarta En la muerte Exactamente Lo sorprendente de esto Es que bajó A 509 ¿Me acuerdo? Pero lo tengo grabado En el teléfono ¿500 son? Sí O sea Primero me bauticé A la semana Me saqué El análisis Me bajó a 508 Y tenía Antes de bautizar Me tenía 2 millones y pico Y después Que llevó el análisis A la doctora ¿Qué le dijo la doctora? Y se quedó Surreñido Me quedó el análisis Mames No lo puede creer ¿Cuándo vamos a hacer algo Con los médicos, doctor? Usted que tiene entrada ahí Para llevar a todos Son 24 Con análisis Algo tenemos que hacer ¿O no? Así es Hay que invitar a los médicos A las campañas Claro Hay que invitarlos a las campañas Pero Yo creo que ellos Si se llegan a enterar Son muchos doctores En el mundo Son algunos creyentes Como tú Otros no Como toda la gente De la tierra Pero es algo poderoso Que el señor está haciendo ¿Verdad? El primer Por eso Por eso cuando yo les digo No se preocupen Cuando el médico les dice Está en manos de Dios Tomen ahí Ahí donde te tienen la herramienta La llave Para que Dios La mejor mano Que podemos estar La mejor Fíjense acá En este resultado del señor O sea No es que el resultado sea cero Esto es más sorprendente Porque si fuera cero Yo puedo desconfiar Como médico Desconfiar el resultado Sería muy fácil Para el bioquímico Poner cero, cero y negativo Claro O sea, nunca tuvo No, nunca tuvo Pero fíjense acá Yo se los digo En términos Para que ustedes Entiendan Lo más sorprendente Y por qué Dios Me sigue sacando De la cabeza A mí Ahí le mostramos A Orlando El hombre El hombre Pide o más Fíjense El resultado El resultado Del análisis Es cero Punto Veintiuno Vamos a entender Los valores Números Cero Punto Veintiuno Valor de referencia Ustedes ven Cuando hacen un análisis Que al lado está el valor normal Que es lo que miran ustedes Después el médico Se encarga del resultado O no Pero Y fíjense Valor de referencia Menor o igual A cero noventa y nueve Y no reactivo Mayor o igual A uno Es reactivo Por lo tanto Esto tiene cero veintiuno Menos Menos Del menor No reactivo O sea Por debajo Del negativo O sea Por eso el señor Usted me lo demuestra a mí Porque cada vez Hago más al señor Es tremendo el señor Por el que me viniste a mí Es poderoso Poderoso el señor Y yo la veo Pero Diez años más joven Está ¿O no? Sí ¿De qué le dicen No sé Su familia Los vecinos La que la conoce Nadie se enteró No Pero bueno A nadie se enteró de nada No importa No importa Pero estuvimos clamando Sí Me pone feliz hermana De verla bien Todas Las oraciones Que hicimos Surgieron a efecto Y las que seguimos haciendo Y las haremos Hasta el día de la muerte Se fue el SIDA ¿Quién lo sanó? Cristo ¡Aplausos fuerte! El señor Padre, gracias Por habernos sacado Y que la mano Ponedos a ver el señor Que se siga Llevando el ángel Hasta los últimos días Y sufrida Ven a ver Y a ver Prometido Prometido A disfrutar la vida Ven Y vive Milagroso salvador Milagroso salvador No hay En el nombre de Cristo, amén Amén y amén Denle un fuerte aplauso a ese Cristo poderoso Aleluya Como no creer en el Señor, amén